Diccionario. Arroba diccionario. Evaporar es el verbo que describe el proceso físico mediante el cual un líquido se transforma en vapor o gas, generalmente como resultado del calentamiento o la disminución de presión. Este fenómeno ocurre cuando las moléculas en la superficie de un líquido adquieren suficiente energía para superar las fuerzas de atracción que las mantienen unidas y se dispersan en el aire. La evaporación es un proceso natural que se puede observar en diversas situaciones, como el secado de la ropa al aire, la disminución del nivel de agua en un estanque o la formación de humedad en el ambiente. En un sentido más amplio, el término también puede usarse metafóricamente para describir la desaparición o pérdida gradual de algo, como la evaporación de una idea o un sentimiento.